Ando arrojando una pena por una morena, preciosa mujer Es tan indigrata conmigo que tu corrector ni a mi no le quieres Cuando las zapas los bailes me hacen tristeza y me siento morir Y yo como soy tan macho si no ando borracho no puedo vivir Cuando las zapas los bailes me hacen tristeza y me siento morir Y yo como soy tan macho si no ando borracho no puedo vivir Que se ha reído esta indigna que por divina le voy a rodar Yo le ruego a los santos ni menos a las lendas que soy informal Cuando yo me llevo a mi casa con cisco garrafo me siento feliz Y yo como soy tan olması Particularly en la cantera tenía tantas landas totala del día ¡Gracias!